¿Con cuántos hombres ha estado antes que él? La verdad. Nada más que la verdad, solamente la verdad. Cinco. Cinco. ¿Y los cinco te han dado por ahí atrás? De los cinco, dos. Ustedes me pueden meter donde yo quiera, ¿no? Sí, claro. Ok, ya testigo, ¿no? Ok. Aquí, ahí. ¿Cómo así? ¿Otra vez con la misma? ¿Está ahí? ¿Vos? ¿Qué es lo que pasa? O sea que si tú ves llegan esos momentos y te dicen que quiero una noche de pasión contigo, ¿tú puedes acceder? No sé, pronto. Depende de cómo estés con él. Ay, amor, pero si ves. Si ves, yo le dije. Mira lo que llevamos vos y yo y venís a decirme eso apenas ahora. ¿Qué pasa entonces? ¿A qué estamos jugando? No, papi, es que tenés que tomarte un retardante, ¿no? ¿Cuál retardante? Ni que nada, hombre. Tenés que tomarte un retardante. Seria, por tanto de seria. Vamos a regalar un millón de pesos a las parejas que nos decían responder preguntas calientes. Estamos viendo los tortolitos, así que caminen, vamos a ofrecerles un millón de pesos, no sé. De pronto dicen que sí, de pronto dicen que no, de pronto tiquiriqui, de pronto raca, raca, y ra, 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 ra. Hola, hola, ¿cómo van? Hola, bien. ¿Cómo vas? Hola, bien, bien menor, ¿cómo vamos? ¿Cómo te llamas? Sebastián Montañés. ¿Y vos? Valeria. ¿Cuántos llevan de novios? Porque lo estoy viendo como, uy, muy enamorados, ¿cuántos llevan? Cinco meses. ¿Cinco meses? Sí. Felices Felices cinco meses Pues claro, los cinco meses Eso en todo lado uno quiere Lastimálelo En todo lado la aprieto La c***o Yo no la perdono Colóquenle pues que yo lo que les voy a decir Voy a regalarles un millón de pesos, 500 mil pesos a cada uno Si se van a hacer unas preguntas Calientes, súper íntimas, ustedes dos Y puede ser exterior, o sea De sus exparejas, ¿aceptan? Totalmente ¿Sí? ¿Y usted por qué lo dudó? ¿Por qué lo dudó? No, porque él es a veces un poco celoso Entonces uno no sabe que pueda responder Y después ahí le hace un problema Papi, ¿usted es celoso? Poquito, pero... Ah, un poquito, mentiras Artísimo Pero parate, vamos a ver si de verdad Tiene motivos para cerarte Párate Y no te vas a colocar celoso, ¿no? Es que cómo no voy a cerar todo esto A ver, vamos a ver, vamos a ver Es que mira Ahí que ya Un poquito de él No pido lo mío ¿A pedirme qué? Eh, ¿y es solo de él? Claro, solo de él ¿Solo de él? Sí Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias ¿Cómo te llamas? Jean-Pierre Ey, pero qué pasó ¿Por qué me pudo así? ¿Tú mueres muy celosa o qué? Ah, bastante ¿Desconfía de vos? No me pegué tanto yo ¿Usted piensa que yo voy a tener algo con él? Eh, pronto A mí no me gustan los indios ¿Los indios tienen fama que la tienen chiquitica? No me equivoque yo ¿La tienen grande? ¿Usted toma una prieta En vez de andar con su prieta anda con ese indio Con ese pelechoso ahí Porque nosotros los indios tenemos la flecha La flechita diría yo La flechota, mi amor No se equivoque Ah, bueno ¿En serio? ¿Se la muestra? Muéstramela Ay Muéstramela No, porque somos aquí en público Muéstramela No ¿Cuál es el nervio? Voy para el baño ¿Cómo? Yo lo dejo Como así Vení, vení ¿O sea que a vos se gusta el intercambio de pareja y todo? Rico probar No lo he hecho, pero me gustaría ¿Usted permite? ¿Usted permite? Pues sí, un treo ¿Un treo? ¿Por qué no un cuarteto? Pues también mejor Vamos con Alejo, mi productor Usted, yo y los tres le damos a tu mujer No No, eso yo tampoco ¿No te gustaría? No Y usted se ve que es tremendita, ¿no? ¿Cuánto llevas con él? Seis meses ¿Seis meses apenas? Pero es que está mañado ¿Le parece poquito? Si no sirviera, ya lo hubiera votado al mes Vení, vení, vení Ey, ey, vení, vení Papi, venga Va a hacer unas preguntitas Vení, vení Vení No, por favor Vení, unas preguntitas Va a ofrecerte un millón de pesos y te deja grabar Y unas preguntas No, no Hágame el favor, amigo Hágame el favor ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no No, no No, no ¿Por qué no? Me está ocultando, papi Nada Me está ocultando No, no Dame el favor Nada, nada, nada No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un millón de pesos No ¿Un millón de pesos? No, no No, no ¿Qué oculta? No, no, no No, no, no No, no, no Dame el favor Nada ¿Qué oculta? ¿Qué oculta? Nada La pregunta es Si yo te ofrezco un millón de dólares a vos ¿Sabes cuánto es un millón de dólares? Cuatro mil ochocientos y pico de millones Dice ¿Sabes qué puedes comprar con cuatro mil ocho pico Cuatro mil ochocientos y pico de millones de pesos? No, cantidad de cosas ¿Como qué? No, pues casas, motonegocio Ok, ¿uno o no más? Varios, muchos Ok, si yo te ofrezco solo una noche de pasión De yo pasar con tu novia, mujer Y yo te doy un millón de dólares ¿Aceptarías? No, nunca ¿Y por qué no? No ¿Por qué no? ¿O en qué trabajas? Yo la amo mucho ¿O en qué trabajas? Yo trabajo como camillero ¿Cuánto te ganas? Qué pena, ¿no? Yo me gano un millón quinientos ¿Un millón quinientos? ¿Sabes cuándo te vas a hacer esos cuantos? ¿Cuatro mil y pico de millones? Sí, pero no me interesa Eso no lo negocio ¿No lo negocio? No lo negocio Ay, tan lindo ¿Y usted aceptaría, mi amor? Si la plata es solo para usted ¿Por qué lo mira así? ¿De pronto? ¿De pronto? Sí, de pronto Amor, porque pues tantas cosas que tenemos planeadas Entonces pues la plata Y por una noche no más Uy, pero yo no te negocio Y vos sí te vas a prestar para eso Pero pues nosotros nos conocemos Yo tuve más relaciones antes Y estuve y que pasó nada Yo te conocí ahora Ahora estamos bien Entonces pues si estoy una noche Pues no va a pasar nada Porque pues vamos No, pues con la plata vamos a disfrutar Y vamos a ir a pasear Y vamos a hacer Yo en ese tiempo me he venido conociendo Y sabes cómo pienso Pero pues vamos a hacer muchas cosas Ah, pero pues vamos a hacer muchas cosas Nosotros tenemos planeado muchas cosas Ir a muchos sitios Montar nuestro negocio Pero ya, pero cálmense Papi, si tú me lo preguntas a mí Yo la comparto de una De una Allá ella si quiere ir Papi, le montan los cachos a uno Sin necesidad de ofrecerle plata Y yo te voy a ofrecer un millón de dólares Recapacita ¿Lo aceptas? No, papi, no Negativo Negativo Sí, cosas que no se negocian y Ay, tan lindo Tan lindo Entonces vos lo colocas en duda Sí Un duda, pero ¿qué porcentaje hay? ¿De que sí o de que no? No, pues más que sí Pues porque ya le dije a él Pues lo que ya tenemos planeado Y que la plata Y que yo ya conocía antes Otras personas Y estoy con otra persona Entonces pues estar ahora No, porque yo pienso que podemos conseguir Todo lo que queremos juntos No hay necesidad de eso Buen punto Buen punto Le están metiendo rico ahí No veo, no veo por qué No veo por qué Buen punto Cerrado la banda Por eso le digo Pues que, o sea Solamente una noche y por ese dinero Que lo vamos a conseguir O sea, en minutos Porque pues no, no sabemos Si el agua en polvo No se llama el polvo Que tal Se ve en diez minutos Y en diez minutos Ya se llama millonarios Pero venga, le digo Pero es que yo te voy a ofrecer Un millón de dólares No va a ser un polvo Yo te voy a ofrecer Toda la noche Y te la voy a ofrecer Y no solo Escúchame No, no se va a saber Si se aguanta O sea, yo no sé Si el agua en el agua Escúchame Y no solo por un hueco Te voy a ofrecer Por los tres huecos ¿Qué pasó? Ay, estás viendo Estás viendo ¿Qué es lo más rico Que te hace en la cama? Cuando me Te gusta que te Sí No, que me Es que me coja de aquí Es que me Así Horquillo Una cosa como la Cosa de ella Horquillo Pero suave Pero, bebé Este es mi horquillo ¿Verdad? Hola, horquillo Y le pego con la En la cara O sea, que le metes Cachito Claro, tú sabes Cómo es Bueno, vos Vos con uno tan chiquitico Como va a meter un cachito No, no se equivoque Ya le dije ¿Qué pasó? A vos te gusta A vos te gusta Que te lleve hueco de atrás? Sí Pues si hay lubricante Hay gel Y todo lo que hay ahora Y está avanzado Pues también se va a sentir rico Entonces, ¿por qué no? ¿Y vos por qué supieras? No, vení Amor, pero usted ¿Por qué ha sido así tan cerrado? Ah, debe ser así tan cerrado Pero en este tiempo No me ha demostrado eso Es que no me ha demostrado eso Nunca te hago Vení, vení Vení, vení ¿Vos con cuántos hombres Has estado antes que él? La verdad Nada más que la verdad Solamente la verdad Cinco Cinco ¿Y los cinco te han dado Por atrás? De los cinco, dos ¿Y te gustó mucho? Sí ¿O suave? Sí, me gustó Porque como le dije Hay muchos juguetes Hay... Amor Amor Mirate, mirate Chiquito todavía ¿Y por qué no lo has dado, mi amor? No, porque llevamos un poquito Apenas cinco ¿Cuánto tiene que pasar Para que te de algo a vos? No, para ocho meses El año Y ahí sí Ahí sí lo pienso Pero ahora por ahora no ¿Y en qué posición ¿Te gusta que te lo hagan? ¿Te gusta que te lo hagan? Sí, ¿cierto, amor? La favorita de ella No, pero que le de algo para atrás Y usted no le ha dado Usted todavía no ha tenido privilegio Así que usted tiene que caer ¿Cuál es la posición que más le gusta a ella? ¿La posición que qué? ¿Qué más le gusta a ella? Cuando la coge en... ¿Por qué crees que es la que más le gusta? Porque ahí en el lago de... ¿Cuántos manes te han cogido En cuantos antes que él? Uy, no Como más de veinte O sea que usted La está metida en un aljibre O sea, una cosa anchísima No, mi amor Yo soy estrechita ¿Qué le pasa? Pero, ¿a dónde? A mí no me nota Que han pasado muchos ¿A dónde va a ser estrechita Con veinte manes Que han pasado por ahí? Ay, mi amor, no ¿Y cuántos prietos? Unos diez Imaginen Porque los demás no han sido como tan buenos Imaginen Han pasado diez prietos por ahí Señale que ojo tiene eso así abierto, papi ¿Usted cómo hace? ¿Usted le mete cuña cuando va a estar con ella? Diga, diga, diga ¿Cómo encuentra usted eso? Mi amor, él tiene que echarle hasta aceite ¿Por qué uno entra así resbalando? Ah, o sea que usted no la hace m*** a ella Sí, obvio Pero está diciendo que tiene que usar aceite Pero es que es grande Entonces, ¿eh? ¿Qué es grande? Pues la p*** ¿Ella es grande? Ah, sí, ella es grande La p*** a mí es grande Él la tiene gorda Entonces, por eso ¿Quién es más probable de ustedes dos Que haga un t*** primero? Yo ¿En serio? Sí ¿Te gustaría hacer un trío con ella? Sí, claro Porque es la mujer que yo amo Obvio, con otro hombre No No, como ahí te ocurre ¿Por qué? No, otra mujer ¿No te gustaría verla sentir doble placer? No, porque me incita más ver dos viejas tocando No, porque yo me conozco Y sé cómo que voy a reaccionar mal Vamos a hacer Vamos a hacer de cuenta De que ya la Vamos a hacer de Vamos a hacer de cuenta Que ya la tengan c*** ¿Qué es la posición que más te gusta? Dijiste Sí Y vos viendo ¿Qué vas a sentir vos? No Yo me salgo ahí Y me ataco a Aymane Te lo digo ¿Por qué? Yo lo ataco porque No Porque a uno le juegan Las emociones Lo trabajan Y vos a veces Cuando uno mete este Ya ahí Papi, usted relaje Algo que coloque en cuatro No sé también No sé Piénsalo No, no, no 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 hay nada que pensar No, usted una de las ch*** A ver Venga, le digo Venga, le digo ¿Qué pasó? Ay Ay Venga, le digo Ahí es donde Barce Les juro Que yo veo pinta De todo Que vos tengas Esto grande Mostrame tu celular Prestame tu celular Yo lo tengo aquí ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Quién tiene el celular Del joven por ahí? ¿Tú lo tienes? Préstamelo Déjame, podemos meter Donde yo quiera, ¿no? Sí, claro Ok Ya te sigo, ¿no? Ok ¿Aquí? ¿Cómo así? ¿Otra vez? Con la misma Esta ¿Por qué? ¿Por qué me están engañando? Yo no recuerdo Me dijeron A mí ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde está yo? ¿Qué te... ¿Ah? ¿Decime? ¿Qué es lo que te pasa? Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿No soy una mujer para que me engañe? ¿En serio? ¿Por eso? ¡Ah! ¡Decime! 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 ¿Alguna vez No sé, él se te ha venido rápido ¿Y qué pasó? Sí ¿Normalmente o muy de vez en cuando? Pues ahora como que muy normalmente ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora el peluche? Como cinco minutos y ya Pero vení cinco minutos besando ¿Y ti o simplemente cinco minutos? No, cinco minutos dando ¿Dando? Sí ¿Y tú es, tú es, tú es ¿Te duraba mucho más o era lo mismo con él? Ay, no me haga acordar en ese momento ¿Por qué? No, pues porque era rico Entonces pues no me haga acordar Porque pues me va a acordar Y pues voy a irme a esa época Y pues voy a maquinar y a meter mente O sea que si tú llegas en ese momento Y te dice que O sea que si tú ves Llega en ese momento Y te dice que quiero una noche de pasión contigo ¿Tú puedes acceder? No sé, pronto Depende de cómo esté con él Ay, amor, pero si ves ¿Sí ves? Yo le dije Mira lo que llamamos vos y yo Y venís a decirme eso apenas ahora ¿Qué pasa entonces? ¿A qué estamos jugando? No, papi, es que tienes que tomarte un retardante, ¿no? ¿Cuál retardante? Ni que nada, hombre Tienes que tomarte un retardante Seria, portate seria Que va, hombre Que va Como así Y cuando estamos juntos Que muy rico y todo el cuento Que muy rico y que te gusta Yo le dije que se iba a enojar Yo le dije que usted es bien celoso Ay, no te enoje Si no, tú andaste con él, man Ay, venga, venga Hablemos, dale Ya, ya, ya ¿Sabes qué estoy haciendo yo al lado tuyo? Ay, ya Ya, cuál Vale, hombre Api, vos en nuestros últimos ¿Cuántos? ¿Ocho meses que llevan? Cinco meses Cinco meses Cinco, cuatro ¿Cuántos chicas llevan? Cinco meses Cinco meses ¿Vos alguna vez le has montado los cachos a ella? No La verdad Nunca, nunca, nunca Lo he montado, nunca Nunca, nunca ¿Y alguna vez has deseado una amiga de ella? Una que otra, sí Una que otra Una que otra Por ahí deseado Si ve, si ve, si ve Si ve, si ve Vaya acá, váyase, váyase Es que no lo quiero ver Váyase, váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Váyase, váyase ¿Por qué no te vas? Y hace rato le está diciendo que se vaya Que se larga Y vos seguís ahí en las mismas En las mismas, ahí Ahí